Y este bloco lo iniciamos aquí en Santiago, pues el Partido Revolucionario Moderno PRM inició su plan de crecimiento con miras a duplicar la militancia con el lema Yo creo en ti, el PRM en esta provincia de Santiago inició los trabajos del Plan Nacional de Crecimiento con el cual buscan aumentar la matrícula de miembros en esa organización política. El acto estuvo encabezado por Andrés Bautista, miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido quien destacó que la capacidad de trabajo del presidente Luis Abinader debe servir de ejemplo para cada uno de los miembros. El también expresidente del Senado indicó que en esta primera etapa tienen contemplado duplicar los miembros del Partido Blanco en la provincia de Santiago, así como alcanzar mayor fortalecimiento de esa organización. El alto dirigente valoró los resultados de las firmas encuestadoras de mayor prestigio nacional e internacional las cuales atribuyen al mandatario una aprobación entre un 62% a 70%. Por su parte, la presidenta provincial del PRM, Rosa Santos, dijo que con el inicio de esos trabajos se está garantizando la repostulación del presidente Luis Abinader en el 2024. Mientras que el presidente del PRM en el municipio, Andrés Cueto, consideró que los PRMistas pueden salir a las calles a inscribir y conquistar a nuevos miembros en el Partido Moderno. Nuestro amigo y hermano, Andrés Bautista, se inicia formalmente el lanzamiento del programa de crecimiento. Es muy importante este programa porque esto es lo que va a garantizar que realmente Luis Abinader pueda permanecer cuatro años más en el gobierno, nosotros como partidos asistentes. Creo que un hombre que trabaja 16 horas mínimo, porque aquí tiene que haber testigos que a las 2 de la mañana él se atreve a llamar a uno. Yo creo que no se le puede. Él ha dado un ejemplo de lo que es el trabajo, lo que es el seguimiento a cada uno de los problemas de este país. Cómo está invirtiendo en cosas que otros no querían porque no se ven. Por ejemplo, el agua. Porque se ha partido de que el desarrollo humano sin agua no es desarrollo humano. Y ha invertido en la alimentación, porque la primera necesidad del ser humano es la alimentación, la salud, la educación, la vivienda. Entonces, compañeras y compañeros. Yo no la veo, porque hoy lo que tenemos aquí es una aumentada oposición, dividida y desacreditada. Hoy tenemos un presidente trabajando de manera permanente y nosotros viendo aquí lo que se está haciendo en Santiago. La inversión en Santiago...